¿Qué tal mi gente? Divorcio express de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Ese sería el motivo por el cual habría ingresado realmente en el hospital. Al menos es una de las posibilidades que se está hablando. Ojito porque no es nada descabellado e incluso si recordáis, para mí alguien que sí tiene peso en todo esto a la hora de hablar es Angela Levin, esa peña fiel, digamos, o Pilar Eire del Reino Unido, experta en casa real, mayor, ya la habéis visto en alguno de mis vídeos. Y bueno, decía, lo achacaba un poco a la salud mental, esa presión que al igual que Lady Di también tenía mucha presión psicológica. Bueno, fijaros, ¿no? Otra persona igual, que no es de la realeza, que está siendo sometida a presiones, pues porque al final, ya no solo por ella, sino por los hijos, ¿no? Oye, tus hijos van a hacer esto, tus hijos en el futuro van a hacer lo otro. Ella de pensar quizás que los hijos están sometidos a cosas que el resto de niños, pues no. Quizás esto le esté sobrepasando un poco y se está hablando de divorcio. Y no lo digo yo, lo dicen los medios digitales. Vamos a reaccionar a este artículo, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, el de los likes, la campanita, para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, dicho esto, vamos allá, gracias a todos los que se estáis suscribiendo, por supuesto, abajo en mis redes sociales. Alerta en Buckingham, la posible causa del ingreso de Kate Middleton apunta al divorcio. Ojito, porque esto parece una fantasía. Y ya no lo digo por el tema del divorcio, sino porque es que últimamente las monarquías, desde... Llevábamos comentando, ya no solo con la reina Leticia Jaime del Urgo, sino con Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. Y ahora se ha apuntado a un nuevo divorcio. Es verdad que al final Federico continúa, y ahora rey, con su esposa, pero realmente ha quedado todo muy raro. Eso de Genoveva Casanova, Mary Donaldson lo ha aceptado, raro. Bueno, como decía, continúan los rumores sobre el estado de salud de la princesa de Gale, cuya recuperación será lenta. Bueno, Kate Middleton sigue ingresada a un hospital privado de Londres tras someterse a una cirugía abdominal por la que deberá permanecer en observación entre 10 y 14 días. Tal y como informó un portavoz del Palacio de Kensington, las noticias en torno a su estado de salud llegan con cuenta gota. Yo no digo que no se haya operado, yo no creo que no se haya operado del abdomen, seguramente se haya tenido un problema y se haya operado, pero como decía Andrea, Angela Levin, perdón, quizás algo de salud mental pueda haber, no lo sé, pero ya son muchos los medios digitales que lo dicen y sobre todo para mí Angela Levin, insisto, es que tiene mucha veracidad. Bueno, como por ejemplo ayer cuando se dijo que el problema estaría en el posoperatorio, que no habría salido del todo bien, al mismo tiempo que se apuntaba que la operación había sido con urgencia. Bueno, ha habido ahí también una controversia, estaba programado, pero era de urgencia, era programado, no revestía de gravedad, pero tampoco se podía esperar y habría que operarlo lo antes posible. No sé, la verdad que las explicaciones que se han dado han sido un poco contradictorias, no sé vosotros qué pensáis, podéis ir dejando vuestros comentarios mientras que continuamos. Al margen de especulaciones sobre la princesa de Gales, hoy hemos conocido otro rumor que va un poco más allá y que habla de la mala relación entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Tras más de una década de matrimonio y tres hijos en común, la pareja podría estar al borde de la ruptura y eso habría propiciado su ingreso en The London Clinic. Cabe recordar que la noticia, como decía, cabe recordar que la noticia se originó con la publicación del nuevo libro de Tom King. Como veis, los libros hacen mucho daño, ya sea Leticia y yo, Tom King o lo que sea. Bueno, un autor especializado en temas de realeza, Gilded Youth, An Animity Story of Growing Up in the Royal Family, que de ser en la familia real, un íntimo retrato sobre la juventud dorada. En él, su autor explica que cuando Kate y William se enfadan, siempre hay gritos e insultos. Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables. Pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tienen más que suficientes sentimientos emocionales. ¿Vale? Y si eso solo lo hacen en privado, ¿cómo se han enterado? Bueno, ¿hay alguien de dentro de la realeza que se está yendo de la lengua? Es decir, ¿alguien del servicio? ¿Alguien que limpia, que corta el césped? ¿Alguien que se está yendo de la lengua? Porque si lo hacen en privado, ¿cómo se sabe lo que pasa dentro del palacio? A no ser que se vaya alguien de la lengua con esos contratos privativos que tienen, de que no pueden contar nada. A mí me extraña, ¿eh? Bueno, cierto o no, lo que está claro es que la vida de Kate Middleton está más que nunca en el centro de la opinión pública de todo el mundo, totalmente. Y es que esto está dando la vuelta al mundo. Vamos con ese divorcio, ¿no? De hecho, el propio medio digital se pregunta, ¿es el divorcio la posible causa del ingreso de Kate Middleton en el hospital? O sea, directamente están diciendo que si quizás esto fuera, bueno, una cortina de humo, el tema de la operación abdominal, y quizás ni siquiera haya existido, ¿no? Todo comenzó hace justo un año, a principio de 2023, cuando se habló de la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo con Rose Ambry, gracias al libro de memoria del duque de Sasset, Harry. No era la primera vez que se decía que los príncipes de Gales estarían en pleno divorcio, pero obviamente nada de eso se ha confirmado hasta la fecha. Sí, pero esto es como todo, es como lo de la Reina Leticia. No se confirma, pero se hablan muchas cosas, me imagino que algo, algo, cuando se comenta algo de esto, será porque algo han visto, algo se ha filtrado. Insisto, que a mí, hasta que yo no tenga la otra versión o no tenga pruebas, digo lo mismo que con la Reina Leticia. No me creo nada hasta que yo no lo vea, ¿no? Bueno, también se ha hablado que durante su infancia el heredero de la corona británica tuvo que ver a su madre sufrir por la infidelidad de su padre con Camila Parker y más tarde lidiar con su trágica muerte, lo que ha generado episodios de depresión e inseguridades y que se han visto reflejados en sus dudas con respecto a su relación con Kate Middleton. A ver, yo creo que están todo el día juntos, trabajan juntos, viven juntos, entiendo las inseguridades por todo el trauma que pudo pasar de joven. Pero no sé si eso le da a Guillermo o lo empuja a serle infiel a Kate, ¿no? De hecho, el biógrafo especializado en la realeza británica, Robert Lassay, ha explicado que en alguna ocasión que tanto el príncipe Guillermo como su hermano Harry han buscado siempre tener matrimonios que sean realmente duradarios, algo que de momento han conseguido. Bueno, ¿por qué no ha recibido Kate Middleton la visita de sus hijos? Eso es algo que nos estábamos preguntando mucho. Bueno, ¿por qué la realeza no recibe visitas de niños y de adultos sí? Es decir, sí puede ir Guillermo, sí puede ir el propio Carlos III antes de operarse, que por cierto ha sido con éxito y ya ha estado de alta. O sea, se ha acercado a ver a Kate, la propia Camila también ha ido a verlos. ¿Por qué los niños no? O sea, unos niños que... Sí, entiendo que en una cama de hospital, pero bueno, cuando ha tenido que pasar, algunos de nosotros seguramente los niños han visitado y punto, ¿no? Bueno, esta es otra de las incógnitas que planea sobre el ingreso hospitalario de la princesa de Galés. Su esposo, el príncipe Guillermo, acudió inmediatamente a visitar a Kate Middleton a The London Clinic, dejando verlo pendiente que está de su recuperación. El heredero al trono británico fue captado entrando en el hospital privado donde Kate está siendo tratada, conduciendo un Audi negro y con un hombre como copiloto. El hijo mayor del príncipe Carlos no quiso hacer ninguna declaración sobre el estado de salud de Kate Middleton. Sin embargo, sus tres hijos, los príncipes George, Luis y Charlotte, aún no lo han hecho, según ha revelado recientemente la editora de la realeza de Hello, Emily Nash. La princesa de Galés está manteniendo el contacto de los niños a través de largas videollamadas. Bueno, esto fue antes de darle el alta, por lo cual se ha quedado un poco anticuado este artículo en esta parte. Pero lo curioso es que se está hablando de que quizás podría ser el divorcio la causa del ingreso hospitalario y no incluso descartan la operación abdominal y que sea una especie de cortina de humo para evidentemente imaginaros que esto fuera cierto. Pues claro, se han tenido que inventar cualquier cosa y listo. Y sobre todo eso de muchos meses, porque estamos hablando de que si hay un divorcio, si ella realmente está psicológicamente mal y hay una serie de sucesos, pues se junta un poco todo. A ver, yo transmito lo que intento encontrar en los mejores medios digitales, de expertos que hablan y demás. Ya nos está pasando un poco como Jaime del Burio y la Reina Leticia. Bueno, esperemos también tener información en el día de hoy. Creo que ya hay de la Reina Leticia que tengo que hacer ahora el vídeo, así que no os preocupéis que también haya alguna última hora sobre el tema. Así que nada, está muy pendiente. Dar ese buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí en mis redes sociales. Un saludo.